Ando buscando un ovillo Que de un corral se salió Tiene la cara morena Como la tiene mi amor Pero ay, ay, ay Que risa me da Pero ay, ay, ay Que risa me da El ovillo despuntado De la hacienda de San Juan Pero ay, ay, ay A más de cuatro vaqueros Les ha quitado el orgullo Pero ay, ay, ay Que risa me da Pero ay, ay, ay Que risa me da Saludos a la familia Ando buscando un ovillo Que de un corral se salió Pero ay, 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 ay El gusto que a mí me queda Que fui el mejor caporal Pero ay, ay, ay Que risa me da Pero ay, ay, ay Que risa me da Pero ay, 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 ay Que risa me da